Música Aparte de ser hincha del mejor equipo de Santa Cruz, Oriente Petrolero, me volví socia No sé mi carnet Porque yo confío en el equipo, hay nuevos jugadores, estás ralde como presidente No se olviden chicos, vayan al estadio, apoyan al equipo, ah, se socia como yo Tenemos muchísimos beneficios, hay descuentos, promociones, servicios con las mejores empresas de Bolivia Muchacha